Tengo una foto de ti Oh, 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 que siempre me hace tan feliz Oh, 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 está media rota y se está borrando Oh, 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 de tantas lágrimas que estoy derrabando Oh, 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 es todo lo que me queda de tu amor Sí, fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, 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 que siempre me hace tan feliz Oh, 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 está media rota y se está borrando Oh, 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 de tantas lágrimas que estoy derrabando Oh, 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 es todo lo que me queda de tu amor Sí, fotos y recuerdos Súbeme los monitores Fotos y recuerdos Súbeme un poco más Los monitores Fotos y recuerdos Tengo de tus näplores Fotos y recuerdos Tengo un poco más �fte de tu amor Oh, 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 oh Tengo a dar recording two-t waktu en mi amor Tengo a dar recording Yo estoy llaman Por dos sin recuerdo, y lo demás son a mí. Por dos sin recuerdo, es lo que llevo en Chile. Por dos sin recuerdo, de ti no queda en la canción. Por dos sin recuerdo, de ti no queda en la emoción. Por dos sin recuerdo, y lo demás son a mí. Por dos sin recuerdo, es lo que llevo aquí dentro, de ti no queda en esta canción. Por dos sin recuerdo, sensacional, emocional. Por dos sin recuerdo, y lo demás son a mí. ¡Ah! ¡Ah! Música Escucho tu melodía y te con eso revivir De ti no es que te estalla ansío Tantas lágrimas que yo estoy en el agua Y yo sigo de ti, sigo de ti me enamora Reina mía, de mí no te puedo sacar Reina mía, de mí no te puedo sacar Música Escucho tu melodía y te con eso revivir Sensacional, emocional Tantas lágrimas que yo estoy en el agua Y yo de ti, de ti, de ti me estoy enamorando ¿Quién como tú? A mí la yo sigo, sigo ilusión De ti no es que te estalla ansío De ti no es que te haremos yo Reina mía, no te vamos a olvidar Oh, oh, oh Oh, oh Tantas lágrimas que yo estoy en el agua